Muy bien, la pregunta con la que arrancaremos este video consiste en cuándo un sistema es de tiempo real. Esto es algo que tenemos que identificar, cuándo un sistema es de tiempo real. Entonces, un sistema de tiempo real tiene una característica bastante específica y es lo que vamos a denominar ejecución correcta. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a que en los sistemas operativos, de propósito general, pues la ejecución correcta depende solo del resultado. Acá, pues sí, la ejecución correcta también va a depender del resultado lógico, pero se le adiciona algo más. Depende del resultado lógico y depende del tiempo físico de cuándo ese resultado es entregado. Quiere decir, para poder tener la ejecución correcta, tenemos que tener el resultado lógico en el momento oportuno. Si el resultado lógico llegó mucho tiempo después, no podemos afirmar que tenemos ejecución correcta. Requerimos tener estos dos para lograr eso. Algo que tenemos que también poder hacer la distinción es que tiempo real, tiempo real, no necesariamente implica rapidísimo. No necesariamente implica que sea rapidísimo. Incluso en sistemas de tiempo real se utilizan microcontroladores, se utilizan PICS, con características de procesamiento mucho más bajas que la de nuestras computadoras personales. Tiempo real, en vez de procesar rapidísimo, a lo que se refiere es a que el resultado lógico está en el momento, está en el tiempo oportuno. El resultado está para cuando se requiere. Y en tiempo real también tenemos otra característica y es que los promedios no sirven. Por decirlo de esta manera, el ejemplo clásico que yo hago con un sistema de tiempo real es la aguja que controla el paso del tránsito por la línea de un tren. Bien, resulta que esta aguja para proteger a las personas de que no pasen por la línea del tren, cuando va pasando un tren, tiene que cerrarse en menos de 4 segundos. Se podría afirmar que se creó un sistema que el promedio de cierre es de 3 segundos. Esto no sirve. Porque este promedio se pudo alcanzar de un montón de veces. De 3 veces que cerró en 1 segundo. Y de 3 veces que cerró en 5. Y con una vez que cierre en 5, ya se expone a una persona que pasa por la línea del tren y pues puede sufrir consecuencias catastróficas. En tiempo real, si se dice 4 segundos, no se puede obtener un tiempo promedio de respuesta. Se tiene que garantizar que el 100% de las veces el sistema va a responder en menos de un tiempo establecido. No se pueden utilizar promedios. Un ejemplo clásico de cómo un promedio no sirve en esta clase de sistemas es el dicho que dice que usted se puede ahogar en un río que tiene una profundidad promedio de 20 centímetros. Los promedios no sirven. Entonces dejo el video hasta acá y continuaré con definiciones.